Háblame, ¿qué te sale? Tomás Yo estoy, de verdad, estoy muy quemado Me gustaría estar en un zulo sin saber nada de nadie y haber dejado el fútbol y voy a volver hippie y hacer una vida contemplativa Me voy a coger una tabla de surf y me voy a ir por ahí a una playa perdida que voy a morcir Me acuerdo Roncero Me acuerdo Roncero que en un saledrín dijo, no veas la copa partido copa, liga, copa, liga y yo pensé, en aquel momento estaba en casa y dije, mira que si el Alcoyano le facilita el calendario al Real Madrid Madre mía, el Alcoyano